¡Hola mundo! ¿Cómo están? Yo soy Flor, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como verán en el título, es un nuevo haul de Shein. Me van a ver con el cabello negro, está un poco loco el intro, yo lo sé, pero se me coatrepearon las ideas y no sé por qué subí primero el video de cambio de look, que ya pasaron varias semanas, así es como quedó ya de las lavadas y así, así es como se ve mi cabello ya normal, con mis chinos locos y así. Pero pues nada, vamos a iniciar. El día de hoy, de nuevo, estamos con un haul, pero esta vez es de Shein. Tuvieron la cortesía de enviarme piezas porque saben que inició el verano y pues dijeron no nos vamos a quedar atrás, tienes que estrenar mucha ropa para que este verano salgas radiante. Y pues esta vez iba saliendo de casa para ver a mi amiga y caramelo y llegó esta cajota, así que dije, bueno, pues llevemos la casa de caramelo y grabemos ahí con él. Así que llegó en 15 días por DHL. Se me hizo extraño, no pensé que fuera de Shein, porque saben que cuando llegan cosas de Shein, pues siempre viene etiquetada con la caja o con el eslogan o viene en bolsas y esta vez se me hizo raro que viniera la caja así solamente de cartón. Pero pues ya que lo abrí me di cuenta que era de ellos porque saben que las bolsas siempre vienen así. Y me enviaron 10 piezas, toda la temática es verano y pues pedí como colores muy vibrantes y así de mezclilla. También pedí algunas piezas de su marca de lujo que no me había dado la curiosidad de probar la ropa hasta que vi un conjunto de lino que me llamó la atención. Vamos a ver qué tal me queda. Y pues lo primero que salió fue unos bikers y un tipo kimono cardigan. Esto es de la parte de conjuntos del área de plus size de Shein y... parece pijama. Entonces no sé si me gusta. Esto está allá XL, pero siento que están muy grandes. La tela la verdad es que está muy rica y está fresca. Mira, toca caramelo. Aquí está caramelo conmigo. Ay, sí me gusta. Está muy muy fresca. Se ve muy cómoda. Y venían con su... pues es que no es como kimono, es como... Bata. Como una bata o como un cardigan. Está bonito. Este sí me lo pondría como con unos jeans y una playerita de tirantes, tal vez blanca. Incluso con el short y cierta blusa. La larga que tienes. Ya me hizo el outfit aquí caramelo. Pues oigan, está bonito y la verdad es que se siente bastante... Sí, bien. Bastante bien a la piel. Entonces, pues nada. Van a estar viendo aquí en pantalla cómo se ve con las modelos de Shein. Y cómo se me ve a mí. Pero pues... Así, así, a ojo de boncubero me gusta. Y este que sigue me parece que es el de lino que había pedido. Sí. Justo este que pedí es un conjunto de lino que es de la parte de lujo, de las marcas de lujo de Shein. Como les dije en el video anterior, me parece que fue en el haul anterior, les hice caso y pedí tallas más reducidas. Porque, pues también yo ya no sé en qué talla ando. Y mis medidas han bajado un poco. Lo pedí en 1XL, pero la verdad es que yo lo veo bastante grande. Y tiene resorte en la parte de atrás. Entonces, creo que también va a dar de sí. No es mucho el resorte, pero... No, sí es bastante el resorte. Sí es bastante el resorte. Y, pues se supone que es tela de lujo, pero yo lo veo transparentoso. Es que es del lino más delgado. Entonces, no sé. Les voy a estar poniendo aquí en la parte de por acá, de la pantalla o de por acá, cómo se ve la modelo. Es de estos pantalones oversize. Híjole, no sé. No sé si me... Es que es un look para la playa, como para la vacación. Sí, es... Justamente lo pedí como para la vacación. Con el sombrero así, la... La pamela. Ajá, la pamela y la sanale así. Y... La blusita sí me gusta. Ah, me dañan. La blusita sí me gusta. Es de estos de doble tirante. Si escuchan voces, es que está la roomie de mi amiga Caramelo. Entonces, tienen su fiestata aquí. Pero, diviértanse con nosotras. La blusa, la verdad es que sí me gusta. El pantalón, no sé. El pantalón como que no me convence. Pero, esta sí me gustó bastante. Ya se nos anda matando aquí Caramelo. La blusa sí me gustó. Y es de este tipo, como onda crop top. Tipo. Porque no es crop top. Este es uno de mis favoritos. Porque, como saben, pues estoy un tiempo aquí en la Ciudad de México. Y yo soy fan de los overoles. Y no sé, yo lo vi y dije, lo necesito, es mi vida. Es un overole o un jumper. Siempre tengo conflicto con el overole, el jumper, el romper. Este es short, pero en oros. O sea, es short con peto, pues. Y lo amé. Me sentí como regresando a mi infancia. Seguramente me lo van a ver puesto muchísimas veces. Como el overole negro. Que me lo han visto en varios videos. Porque la ropa para eso es... Independientemente de que tenga mucha ropa. Si algo me gustó, me gusta. Me lo pongo muchas veces. Porque para eso es la ropa, para ponérsela. Y playera básica, tenis mugrosos, flor en vagabunda. No sé, me siento como... Está bien bonito. El príncipe de rap. O Bel Air. Así. Así yo me siento. No sé, me gusta. O salvados por la campana. Así muy ochentera. Así. Ay, no sé, me encantó. Me encantó este y lo amé. Lo vi así. Y pedí otras faldas muy de este estilo. Es muy mezclilla así. Colores, veraniega. Yo, feliz de la vida. Me encantó. Lo amé. Y aparte es este... Como que te acintura pero no te acintura. ¿Saben? ¿Sí me entienden? Si me escuchan hablar muy rápido. Muy emocionada de así. Es porque Caramelo y yo nos fuimos a cenar hace ratito. Y se nos ocurrió pedirnos un cóctel con harta azúcar. Y ando como la ardilla de Open Season. Así. Así. Sí. No sé. O qué me haces. Bueno, pues. ¿Qué sigue? Este es un conjunto, me parece. Conjunto. Conjunto. Sí, es un conjunto. Ya vieron que no digo lo que sigue, lo siguiente. Porque los leo, los escucho. ¡Ay, sí! Este es... Yo en vagabunda nuevamente. Un pants. Un plato. Y... Una playera básica. Con la crop top. Para que se me vea mi panza bella. Y... La verdad es que este sí me encantó. No voy a decir que no. Me gustó mucho. Este es el... Muy, este... Urbana yo. Vean. Pantalón... Eh... Con resorte gruesito para que no saque la lonjilla. Tiro alto. El acabado está muy bueno. La tela se siente muy rica. Y tiene el resortito en la parte de abajo. Oigan, este... Este pants me... No es pants. Pues es un pantalón. Tiene su nombre, pero... Es como un tipo cargo. Ajá. Pero modernizado. Tiene su nombre, pero no recuerdo el... Como joggers. Son joggers. Joggers. Son joggers. Es un jogger y... Con la bolsa. Híjole, se me hace súper bonito, la verdad, eh. Se me hace un acabado muy bonito. Algo que siempre le reclamo a Shein. Es que piensa que los gordos tenemos unas piernotas. Y los pantalones los hace con unas piernotas. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se me ve. O sea, sí tengo piernota, pero no así. Súper piernota. Y la blusa sí me encantó. Tiene... Pues es básica, pero tiene este acabado. Que no sé, se me hace súper bonito. Es como el fruncido, muñungado. No sé cómo se le dice. Ya saben que yo siempre me saco unas palabras bien extrañas. No, muñungado. Yo te entiendo, yo te entiendo. Y luego me regañan. Siempre digo el fruncido. El fruncido. El fruncido, que para los jarochos o los veracruzanos, algo fruncidos, así. Así. Y pues caramelo me entiende, pero pues sé que algunos se quedan así como que son más fruncidos. Es drapeado. Me dijeron. O sea, y yo... Perdón. Viene una de mis favoritas. Mi color favorito, por si no lo saben, es el morado o toda la gama de morados, lilas. También me gusta mucho el rosa, pero siempre el morado va a ser mi favorito. Y pues me gustan mucho las faldas de este estilo. La vi y me enamoré. También había una chaqueta que hacía juego con esta, pero dije, ok, no. Va a ser mucho morado y luego como podía aparecer Barney. Pero esta con unos... Justo creo que con esta se vería muy padre. Ajá. Ajá. Entonces, ya me vi. Ya me vi haciendo como muchos outfits y tengo mis tenis Nike. Me gusta. O sea, yo ya armé todo en mi cabeza. Que al final de cuentas me van a ver con la misma ropa porque me gusta hacer un retrato. En videos, porque cuando salgo con mis amigos así, sí cambio de ropa. Esta blusita también la amé cuando la vi. Yo dije, ay, la necesito en mi vida porque es de estrellas. Aunque le tengo miedo porque la pedí en 3XL. Y sí está grande. Ajá. Es que no puedo quitarme de la cabeza la talla 3XL. ¿Por qué? No sé. Pero, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si queda o no. Pues creo que sí. De la Bubi creo que sí. Pero de abajo quién sabe. Es una blusita. Blasita. Una blusita de transparencias. Pero tiene el toque de las estrellas. Y se me hizo súper mona. Se me hizo súper mona. Es onda abuelita. Porque ya saben que yo luego saco mis atondos de señora abuela. Pero se me hizo súper bonita. Pero transparentosa. Sí. O sea, es abuelita. Ojo. Ajá. O sea, abuelita ya saben, ¿no? Jarocha. Y no sé si les dije, pero seguimos teniendo código de descuento en Shein. Que es Flor Jarocha. Les va a estar apareciendo por aquí. Por acá. Por acá. Y la lluvia de Flor Jarocha por acá. Para que usen nuestro código de descuento. Les dé el 15%. En toda la página. En todo lo que ustedes quieran comprar. Ya sea en Close Eyes o Curvy. Para hombre. En Shein Home. Entonces, úsenlo. O usen el código que ustedes quieran. Pero pues siempre usen un código. Para que les dé algún descuento. Y pues porque colores. Flor. Déjame ciega. Ay, este color también está súper bonito. Vean. Esta falda también está muy mona. Es rosa. Ay, que creo que está corta. Pero se ve súper bonita. Vean. Ay, no me encanta. Este tipo de faldas. Es el que a mí más me favorece. Hasta se me ve en alga. Que no tengo. Pero me gusta mucho, mucho, mucho. Las faldas en Shein. Eso sí es algo que me gusta mucho. Lo único que le falta. Pues es la bolsa. Porque yo soy de las que siempre trae algo. En las bolsas. Pero me gusta bastante. No estira para nada. Y esta la pedí en talla 2XL. Espero que entre aquí. Yo creo que sí. Pero se ve súper bonita. Y estos botones sí son reales. O sea que si le haces así. Te quedas sin nada. Ya casi terminamos. Nos faltan 3 piezas. Y sí, sí se ve vibrante. Veo algo aquí de mezclilla. Veo algo blanco. Ya ni me acuerdo qué pedí. Oigan, estoy muy agradecida. Cada vez me dieron más de ropa. Eso me da mucha felicidad. Esto es un conjunto. Ay, Jesucristo. ¿Qué pedí? ¡Hermana! ¡Qué hermana! ¡Qué hermana! ¿Qué pedí? ¡Un chichero! Ay, hermana. Pedí algo muy chiquito. Ah, no. Ya me acordé. Ya me acordé. Ay, ya me estaba asustando. Ay. Ya me estaba. Yo dije que esta mujer va a andar encorilada. Yo dije, Jesucristo. No, pues si yo no soy tan así. Ya me acordé. Pedí, sí. Pedí una de estas. Llevo a hablar en el English. Esas t-shirts. T-shirts. Con el, este. ¿Con un crop top? Ajá. Y va por encima. Pues una playera oversize. Va pronto, ¿no? Y encima te pones el crop top. Y ya se hace como ahí el conjunto bien bonito. Y pues te marca aquí como la boobie. Y abajo ahí. Y te lo puedes poner que con unos bikers. Que con la falda. Que con el short de mezclilla. Y pues se ve como mi estilo vagabundo. Pero chica. Ya saben. Creo que ya me están agarrando también ustedes. Como me he visto. De que es como mugrosa. Pero buena onda. O sea, mugrosa. Pero arreglada. Porque al principio cuando no me conocían. Y así decían, ¿qué onda con flor? Pero o sea, sí me baño y sí todo. Pero pues me gusta la onda pandrosa. Así. Pandrosona. Mugrosona. Pero pues ya sí es una fiesta. Y así pues sí me doy el gatas. Muy vibrante. Muy naranjoso. Este le va a gustar a mi hermano. Porque el color favorito de mi hermano es el naranja. Este sí no me acuerdo qué es para que vean. Ay, qué bonito. Es un juego junto. De este sí no me acuerdo. Ay, qué bonita blusa. Ay, Jesucristo. Este sí está muy enguardo para que vean. Es que saben. Cuando tú pides en Shein. Sí está enguardo. Te piden 10 piezas. O sea, yo tengo para pedir 10 piezas y me dicen, y agrega otros dos de backup, por si no hay alguno, te enviamos otro. Y hay veces que yo nada más lo agrego así como que, pues me gusta. Y este es uno de los que digan, me gusta. Pero esto sí es algo que digo, me saca de mi zona de confort. Pero pues, pues está bonito. Está bien bonito. Está bien bonito, pero... Ay, Jesús. Unas sandalias blancas, perlitas. Van a perdonar ustedes cuando me mide la ropa, el brasier se me va a ver. Pero es que se me olvidó que me iba a medir la ropa. Pero ya estoy aprendiendo a no mostrar los tirantes del brasier. Para no dañar sus hermosas pupilas y retinas. Para niños. Y por último pedí unos jeans. Este, muy al estilo de... Me han visto rotos, por aquí les voy a insertar una foto de Instagram. Que les ha gustado mucho y los eligió mi hermana. Entonces decidí pedir otros, solo que no sé si le atiné al mismo estilo. Creo que no, porque los veo súper grandísimos. Son estos, lo pedí en... En talla 2XL. Y los veo muy grandes, creo que los tenía que haber pedido en 1XL. Vamos a ver cómo se me ven. Pero son de este estilo. A mi hermana le gusta cómo se me ve este estilo de pantalones. Pero por qué los hacen con las piernotas así, no entiendo. No entiendo por qué. Pues nada mundo, hasta aquí hemos llegado con el haul de SHEIN. Recuerden que tenemos un 15% de descuento en todas las compras. Que es flor jarocha. Va a estar apareciendo aquí en la pantalla y aquí en la pantalla. Y pues nada, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado y se hayan divertido tanto como yo. Pues estos videos son para eso. De igual forma, pues si a ustedes les gusta algo en la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de la ropa que me llegó. Y también las redes sociales de SHEIN. Para que ustedes vayan a echar un vistazo. A todas sus redes, a su Instagram. Y pues puedan curiosear en toda su ropa y así. Hasta aquí vamos a dejar el video. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Recuerden que ya casi llegamos a los 100 mil. Así que por favor suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.